Eres carocho moreno A panillo del panujo dueño Indito a veracruzano A birras, tamaul y pegas Para que hagamos un pacto Y unamos nuestras huastegas Eres carocho moreno Yo soy jaibo y soy trigueño Si aceptas veracruzano A tamaulipas de amigo Verás en el firmamento Lo que enseguida te digo Con letras de oro grabadas Ocho sílabas escritas De dos huastecas unidas Veracruz y tamaulipas No eres carocho moreno Yo soy jaibo y soy trigueño Se ven palmeras inquietas De belleza tropical En estas costas huastecas Que las baña un mismo mar Mi tierra tiene azucenas Y muy rojos tulipanes La tuya tiene gardenias Y muy grandes trajetales Veracruzano moreno Damaulipas cotrigueños Damaulipas cotrigueños Veracruzano moreno Damaulipas Serán de nuestras huastecas Florecitas mexicanas Mujeres veracruzanas Y también Tamaulipas Damaulipas